Hola que tal a todos, en el día de hoy voy a explicar un problema que tienen los celulares que tiene que ver con el tema de la batería. Bueno, en mi mano tengo un Samsung S4 que ahora vamos a ver que problema tiene con la batería. Por ahí el primer problema que se nos puede presentar con respecto a la batería es que cuando lo prendemos, ¿bien? Cuando prendemos el celular lo que van a ver es que se nos va a prender, pero va a llegar un punto que se va a comenzar a reiniciar, ¿bien? Se va a volver a prender y otra vez va a reiniciar, ¿bien? Como van a ver ahora mismo. Ustedes van a poner a cargar su celular, va a estar con batería llena y cuando lo quieran prender van a ver que se va a prender hasta un cierto punto y después se va a apagar y otra vez se va a volver a encender, ¿bien? Este es un problema que se presenta cuando tenemos ya que cambiar la batería. Por ahí cuando sucede esto, algunos suelen confundir y dicen que es el problema en el sistema operativo y lo que hacen es llevarlo a un técnico. Y el técnico simplemente lo que hace es cambiarle la batería y le cobran un precio como si hubiesen arreglado el celular, ¿bien? Entonces, como ven ahora mismo se está encendiendo. En algunos casos el celular se queda congelado aquí, ¿bien? Le aparece como batería baja a pesar que le marcaba cuando estaba cargando que tenía batería llena y como ven se apagó. Bueno, no se me ha vuelto a prender pero en algunos casos el se reinicia, otra vez enciende y otra vez se apaga, ¿bien? Bueno, esta es la primera forma que tenemos para detectar que tenemos problemas en la batería y que tenemos que cambiarla. La segunda forma es observando la batería. Este es el caso para cuando tenemos baterías removibles, ¿bien? Si observamos, le voy a sacar la batería a este celular, si observamos la batería físicamente vamos a notar que cuando nuestra batería está defectuosa vamos a notar que se hace como una panza, ¿bien? Como que se hincha. En este caso no sé si se logra observar bien pero se ha hecho una curvatura como una panza aquí en el medio de la batería. Cuando tenemos baterías así lo que produce es calentamiento en el celular. Por ahí van a notar que su celular se calienta mucho, es porque su batería se ha hinchado y comienza a tomar temperatura. Bien, aquí lo voy a colocar, como ven ahí se puede ver un poco la panza. No sé si se logra apreciar mucho pero bueno. Ustedes si tocan físicamente la batería van a notar esto. Bueno, estas son dos formas para detectar una batería defectuosa. Entonces, cuando ya detectaron estos dos problemas, lo que van a hacer es comprarle una nueva batería. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando una batería es original o trucha? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestra batería, vamos a abrirla un poco, ¿bien? Como van a ver ahora a continuación. Vamos a romper este plástico que tiene, ¿bien? Que es como una cinta. La vamos a sacar un poquito. Y lo que van a observar va a ser el color que hay debajo, ¿bien? Como ven, ahí se puede ver que es plateado. Bueno, cuando tengan debajo de esta cinta un color plateado, significa que esta batería era una batería trucha. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta cuando una batería es original? Bueno, si la batería es original, si sacamos el plástico, vamos a tener un color negro, como están viendo en la imagen del lado izquierdo. Bueno, si sacamos y tenemos un color medio dorado, así como la de la imagen del medio, es trucha. Si la sacamos como hace rato que es color plateado, también es trucha, ¿bien? Entonces, para cuando saquemos esta cinta, tiene que ser de color negro, ¿bien? Para que sea una batería original. Como ven, aquí ya compré una batería. Esta es original porque la compré de la misma empresa de Samsung. Aparte, uno se puede dar cuenta también por el precio, por la forma en que viene la batería, ¿bien? Por ejemplo, todas las baterías que se compran por mercado libre son truchas, ¿bien? Así que tengan cuidado cuando compren baterías por mercado libre. Bueno, ahora como ven, ahí estamos con las dos baterías, son casi iguales, pero ya sabemos cómo diferenciarlas, ¿bien? Cuando compren una nueva batería, no se olviden que las baterías traen un plástico justo ahí a donde va la entrada de carga, ¿bien? Observen aquí arriba, en la parte superior, van a tener como un pequeño plástico que tienen que sacar antes de colocarlo en el celular. O si no, su batería no va a cargar. Es esta cinta que están viendo ahora mismo, ¿bien? Entonces, con mucho cuidado, la vamos a sacar. Por ahí, mucha gente compra baterías nuevas y no le saca esto y piensa que su batería ha venido fallada, ¿bien? Entonces, es porque simplemente no le ha sacado este pequeño plástico, ¿bien? Que viene así de fábrica. Entonces, sacamos este pequeño plástico, esta cinta, y listo. Simplemente, lo colocamos en nuestro celular y ahora mismo lo ponemos a cargar, ¿bien? Recuerden que como es una batería nueva, hay que ponerlo a cargar por lo menos por 8 horas. Una vez que hayamos cargado nuestro celular, vamos a notar que ahora nuestro celular va a comenzar a andar a la perfección, ¿bien? Ahí ya cargué el celular, entonces, como ven, ahí ya puedo prenderlo correctamente. No tengo ningún problema, no se me reinicia, no se me calienta, ¿bien? Así que, nada, espero que este video les haya gustado, les haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con un amigo, y nos vemos hasta el próximo video.